Quimbaracumbara, quimbamba, quimbaracumbara, quimbamba Eh mamá, eh mamá, eh mamá La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimbaracumbara, quimbamba, quimbaracumbara, quimbamba Si quiere gozar, si quiere bailar, quimbaracumbara, quimbamba Quimbaracumbara, quimbamba, quimbaracumbara, quimbamba Ahí lo baila María, él también useíto, quimbaracumbara, quimbajito Quimbaracumbara, quimbamba, quimbamba, quimbaracumbara, quimbamba Música